Will Rangel. Bueno, buenos días. Un saludo por supuesto a mis camaradas, compañeros trabajadores y trabajadoras. Bueno, el tema justamente es que ellos han querido siempre olvidar el pasado, no hablaban de la historia, pero vemos ahora como, de una forma maquiavélica, la única forma de agrupar gente es a través de ese evento que montaron para traer, creo yo que con los restos de Carlos Andrés Pérez. Ahí no nos dicen nada nuevo, simplemente vuelven a su discurso, es dos Venezuelas, la Venezuela que nosotros estamos impulsando, la Venezuela en que los trabajadores y trabajadoras venezolanos creemos, la Venezuela en que el pueblo, ese pueblo invisibilizado por esos protagonistas que siempre, siendo minorías, tuvieron una hegemonía sobre las mayorías. Entonces, eso significa, pues, una vez más nos dimos cuenta que ellos, ¿por qué no quieren hablar del pasado? Porque no tienen otro discurso, no tienen otro planteamiento, que vuelva el paquete económico, las privatizaciones, en el tema específico de nosotros los trabajadores y mi sector específicamente, bueno, privatizar a PDVSA, convertir a PDVSA en un apéndice de los partidos para financiarlos, como es el caso Primero Justicia y todo ese sector que apareció allí. Y, por supuesto, allí es donde los trabajadores y trabajadoras, que, por supuesto, los enfrentamos en el 2002, no vamos más nunca a creer que esa política, que esas directrices vengan otra vez a este país. Y para eso, por supuesto, desde PDVSA y desde lo que es el Petróleo de Venezuela y todas sus filiales y las empresas contratistas, estamos hoy regocijados, pues, este, amorosamente por la revolución, los trabajadores y trabajadoras vamos desde, como tú dices, bien dijiste, en este caso la FUTED, que a lo bien yo soy presidente, va como movimiento social, como los trabajadores organizados, además de eso, en PDVSA tenemos la vanguardia de obreras socialistas, tenemos frentes socialistas, o sea, tenemos una serie de expresiones donde todos nos hemos organizado y vamos a, por supuesto, al unísono, a integrarnos a ese gran polo que va a permitir que allí la diversidad de ideas, la diversidad de... pero toda esa diversidad de ideas vamos a, por supuesto, como siempre decimos en Revolución, bienvenida a la dialéctica y allí, desde el pueblo, pues, vamos a encontrarnos todos. Hoy vamos a estar en este extraordinario evento en la ciudad de Caracas y también vamos a tener los trabajadores petroleros en Vargas e igualmente en Miranda. Entonces, por supuesto, nosotros los trabajadores y trabajadoras estamos conscientes de que ese sistema nefasto que nosotros vivimos, donde se nos escamotearon nuestros derechos, donde nos representaban, entre comillas, a los trabajadores y trabajadoras, esos saurios de la política, como fue la historia, gente que representaba a trabajadores pero que no trabajaba, que eran simplemente fichas de los partidos tradicionales y entonces, de esa manera, pues, por supuesto, negociaban la famosa tripartista, todo este tema. Nosotros sabemos que eso más nunca puede volver a este país.